La legislatura del Congreso del Estado y por el Partido Nacional vengo dando cuenta de estas iniciativas antes mencionadas, presentadas ante este pleno y el por qué el interés de dedicarlo a ustedes a las nuevas generaciones, puesto que particularmente el tema de la protección de datos personales, mucho tiene que ver con la información que se genera hoy en día en nuestra sociedad, en el mundo en lo general, nuestros gobiernos se llenan de datos, de información, tenemos muy a la mano en prestar información personal de nosotros para acceder al sector salud, al sector educación, información de nuestros hijos que queda expuesta y que también de repente pues logramos ser víctima y del mal uso de la misma, de funcionarios públicos que no ingresen esa responsabilidad y ese resguardo como es debido. Y bien, esta misma necesidad que nos da pues el hecho de aperturar pues ante estas nuevas tecnologías, también la modernización en los aspectos de la vida pública como lo es el Congreso, nuestros propios procesos y prácticas parlamentarias, el que las nuevas generaciones puedan ver cómo nos conducimos, el dar pie y dar paso a estos nuevos sistemas digitales, considero que es algo muy importante. Baja California merece un Congreso moderno, ocupamos una sociedad responsable, funcionarios responsables y bueno, es por eso que esta iniciativa de ley, la referente a la protección de datos personales, es con el interés de fortalecer el marco normativo de nuestro Estado, proponiendo una realización armonizada de los derechos humanos de la protección de datos personales, un derecho humano que resulta relevante porque en la actualidad es muy grande la utilización de los sistemas de información para tratar el volumen de datos que se manejan en la actividad y la vida pública. Las personas, nosotros, ciudadanos, como titulares de estos datos, esta información consignada a estos esquemas tecnológicos y aún en los que son tradicionales, en picheros, archivos y demás expedientes, tenemos el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, a que nuestros datos sean protegidos y sobre todo a que se defienda nuestra privacidad. Algunos de estos ejemplos son los sistemas hospitalarios que tienen nuestros expedientes con nuestras enfermedades, nuestros datos clínicos, datos muy sensibles. Otro supuesto es cuando queremos corregir algún dato médico que, bueno, los trámites son muy burocráticos, el poder judicial, expedientes que contienen ahí datos personales que es importantísimo proteger. Y bien, el cuidado que deben de tener las autoridades en el manejo de grandes datos con información personalísima, por ejemplo, en el caso del sector de educación, nuestros hijos, información, domicilio y demás datos tan sensibles. Y bien, se trata de que por medio de esta ley se establezca un sistema de responsabilidades y sanciones muy severo para los servidores públicos que abusen del acceso a esta información y el manejo de estos datos personales. Esta iniciativa tiene una serie de reglas que armonizan diferentes disposiciones que vienen desde la ley general a nivel nacional que ya fue aprobada, identificando fundamentalmente los principios, obligaciones y derechos arcos de acceso, verificación, cancelación y oposición de datos y los procedimientos relativos al ejercicio del derecho humano, precisando para este orden normativo local. Y bien, la ley orgánica sobre el poder legislativo a efecto de modernizar las prácticas y procesos parlamentarios consiste pues que uno de los temas centrales en nuestra agenda legislativa precisamente ha sido el impulso a un nuevo diseño orgánico y funcional de este poder legislativo. Si bien ya generamos un ahorro de 126 millones de pesos, que fue la entrada con la cual esta legislatura logró dar pie a un nuevo sistema parlamentario, requerimos acompañarnos también de esta parte de la modernización de nuestros procesos, en donde en primer lugar, fortalezcamos la participación ciudadana, precisemos mecanismos nuevos de seguimiento y evaluación y control de nuestro trabajo legislativo, que se nos obligue a reportes estadísticos sobre el avance del trabajo parlamentario, que inciden beneficios de prácticas sustentables al reconocer legalmente la inclusión de nuevas tecnologías de la informática y comunicaciones, validar las votaciones electrónicas, validar también, por qué no, las sesiones de comisión por medio de videoconferencias, reconocer el uso de la firma electrónica para efectos legales conducentes y validar las notificaciones electrónicas y fortalecer el ínculo ciudadano a través de las redes sociales, legitimando el derecho a la petición por este medio. Reconocido como un derecho de los diputados tener a su disposición los servicios de comunicación, telemáticos y nuevas tecnologías que privilegien el desarrollo de nuestra atención.